En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero. Lo que pido es justicia. ¡Hola! ¡Buenos días! Vengo a ducharme. ¿Eh? Es que estoy sudado. ¡Oiga! ¿Pero qué dice? Vengo de correr y me quiero duchar. Pero oiga, yo a usted no le conozco de nada. Vamos, hombre, solo será un momento. Pero, pero, es que, por favor, es que estoy muy sudado. Bueno, está bien, pase. Gracias, buen hombre. Imaginé a la gente que está viviendo por tu vida. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bien que me he quedado! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Se encuentra bien? ¿Qué pasa? ¡Joder! ¡Me has despertado! Pero yo pensaba que estaba... ¡Yo pensaba! ¡Yo pensaba! Vienes a mi casa, el día de la boda de mi hija. Utilizas mi ducha y te pones mi chandar. ¡Y encima me despiertas de la siesta! ¡No me grites, por favor! ¡Largo de mi casa! ¡Fuera! ¡No me grites! ¡No me grites! ¡No! ¡No me grites! ¡No me grites! ¡Suscríbete!